Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2, hacía bastante tiempo que no retomaban la serie, pero bueno, me he propuesto firmemente continuarla y acabarla para empezar con el Michecian. Y nada, en el capítulo anterior resolvimos, bueno, creo que resolvimos, el tema que teníamos con el tema de Barrick, con Bartram, y nada, ahí su problema con el ídolo de Lirio Rojo. Así que nada, vamos a ver qué nos depara las siguientes misiones, asistencia del Kun, cortesía de los polvos negros, realmente con Barrick, vale, pues vámonos a por Barrick entonces, en el ahorcado, vale, The Crooked Man. A ver qué nos cuenta Barrick de todo ese tema. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Por qué inventas historias? La verdad es que sí. ¿Por qué soy yo la heroína? Que eres muy amable. Muy bien Como siempre Va Rick utilizándonos para sus Historias fantásticas Los hermanos La sangre puede acabar siendo Una pesada carga Vamos a hacer la misión secundaria La de los cometidos de Herbolario Creo además que Los esclavistas de Vinter Han alcanzado a Fenris Una propiedad robada No es un esclavo La de los cometidos de Vinter Un desastre Un desastre La mirada se va a poner No me toques Where is he please don't tell me I don't know I don't know I swear Adriana brought us she's at the holding caves north of the city I can show you the way No need I know which ones you speak of then let me go I beg you I swear You chose the wrong master Yaaaah man Hey Adriana I was a fool to think I was free they'll never let me be Who is Adriana? This is someone you know My old master's apprentice I remember her well a snivelling social climber that would sell her own children if she thought it would please Daenerys if she's here it's at his bidding I knew he wouldn't let this go Calm down Fenris It's over Fenris they're dead There will be more if Adriana's here she won't stop we need to find her we'll send a message to Daenerys he won't soon forget Hombre no lo van a dejar en pareja claro tienen que recibir una alerta clara y concisa para que no lo busquen más De acuerdo Ah shit lo quiero vender joder Y que tengo de sobra Tengo que ponerme a limpiar mierdas y esas cosas No se que más tirar la verdad De momento vamos a dejarlo así Vale Que más hay por aquí Vale Vamos a ir de todas maneras a a a un trago margo No, prefiero quitarme de medio los cometidos del volario y así es una misión que nos quitamos y vamos directamente a lo que nos concierne La de Fenris y la de los polvos negros Vale De acuerdo Pues vamos allá A ver a ver Pero esta no es la aldea de los otros Esta es la aldea de los Daelishianos Creo recordar Si igual Ah vale Si Mary no es que esté precisamente cuerda Vale Un de los cometidos del volario y os he hecho Vamos a venderle a este de aquí algo Por favor Vender toda la chatarra Eh Estalla de madera No, no, no No, no Tengo de técnica Vale Tenemos dinero de sobra así que A ver A ver voy a vender todas las mierdecillas que tengo por aquí Este por ejemplo Fuera Este fuera 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 Hostia Es que Joder Fuera Fuera Joder Tengo que ponerme fuera de cámara a ver que anillos y que cosas me vienen bien y que no Vale Y que más cosas tengo Pero por qué tengo tan cargado esto Por las armas puede ser Fuera 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 Y fuera Vale A ver el nuevo nivel de Anders Atributos Magia Ah vale Tenemos el tomo Entropía Entropía Condición de tormento Me gustan muchas habilidades la verdad Muy bien ¿Entonces ya está hecha esa misión? Eh Vale Llevar la tinta No lo tengo muy claro, es verdad Creo que ya Hemos terminado su misión Hemos terminado su misión Creo Creo Están en alguna parte del monte hendido Y creo que el monte hendido es este, ¿no? Sí Primero vamos a llevarle la tinta y demás Y luego ya volveremos Mucho de menos el teleport de la inquisición Para moverte más rápido Pero claro Los mapas de la inquisición son muchísimos más grandes que estos Vale Nos queda una misión No me ha pasado nada Seguramente tendremos que meternos por las cuevas y todo el rollo Pero vamos Da igual Vamos a llevarles esto Ey Yo los conozco 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 Resistencia al fuego Madre de bendita Me da espacio en la mochila Muy bien Pues ahora sí Nos vamos a hacer la misión de Fenris Nos vamos a hacer la misión de Fenris Ha cambiado la música Embria Nuevo recurso Hola Más suerte en la siguiente vida Joder, es que va a ser un cachondo Vergo brillante Joder, Fendry King, todo el motivo ¿Qué es la p***? Madre mía Hay más por ahí ¡Eso es lo mejor de ti! ¡Eso es lo mejor de ti! ¡Eso es suficiente de ti! Wow Estos combates, en serio? O sea, son de verdad Super intensos Ay, tenía ganas de volver El Dragon Age Muchas p*** Easy Easy Ah, muy bien Vale Uh, que de gente, ¿no? Ahí arriba Hola Bien, ¿verdad? Señor Beric Easy cake Voy a ir de abandonada Ataques de otros esclavistas ¿Por qué los esclavistas atacan a los demás? Ellos lo hicieron ¿Qué mejor manera de encontrar a los esclavistas que los extranjeron? Los detalles fuera de Tevinter han principalmente abandonados Pero todavía existen Adriana no nos escapará Pero espero que esto no sea una p*** de tiempo Te ayudará de Fenris Te ayudará de Fenris Lo vamos a conseguir, tranquilo De verdad Obviamente, pues, me equipo de siempre Sí Están todavía aquí Bien Ah, muy bien Parece invisible Me encanta Mmm, vale Eso de los esqueletos y esas cosas O sea, bueno Venga Sacrificio de sangre Hola, ¿qué tal? Bien A tope No me pasa No me pasa No, pues nada Fenris Vale Pero Pero Fenris, por el amor de Dios Nada, macho Venga, otra vez Ay La guía de este juego es impresionante Hola ¿Qué tal? ¿Alguno vez nos han dicho que tenéis que hacerle focos al mago? No, ¿verdad? Vale Pues tenéis que hacerle focos al mago Tenéis que hacerle focos al mago Esto es lo que estaba buscando Hola Buenas Buenas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está Adriana? ¿Es el Magister todavía aquí? Creo que sí. El Magister dijo que se preparara para la batalla. Creo que ella está muy preocupada. Ella tiene cada razón por ser. Por favor, no la asustes. Ella estará tan nerviosa si la asustes. Lo siento. Todo estaba bien hasta hoy. No fue. Solo no sabías nada mejor. ¿Estás mi Magister ahora? No. Pero puedo cocinar. Puedo limpiar. ¿Qué más haré? Es que coge el dinero y márchate. O sea, pero no sabe vivir si no es sirviendo a los demás. ¿Quién sabe lo que le puede pasar, no? Pueden raptarla, pueden matarla, vaya y robarle el dinero... Si le digo que vaya a trabajar para mí, realmente... A ver, no sería un trato de esclavo, pero realmente sería... Sí, que lo sería. Entonces... Coge el dinero y me marcha. Esto podría ayudarte a empezar una nueva vida. ¿Para mí? ¡Gracias! Lo... Tresuraré siempre. Es... Es lo que decía. ¿Pero qué más podemos hacer? ¿Decirle que trabaje para mí? Es que... Al fin y al cabo sería... Seguiría siendo esclavitud. Yo, a ver... La trataría bien y tal, pero... No elegiría ella su propio camino. O sea... No sé si me explico. Si cofre, va a haber arañas. ¿Verdad? En cuanto lo abra. ¿Dónde es el amuleto de la capilla de Cervinter? Ok. No sé yo, es que no me fío ya de estos sitios. ¡Hola! ¡Falte! ¡Uh! Focus al mago. ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ya está. ¿Para ti y todo? ¿Barrick? ¡Ah! 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 ¡I love doing that! ¡Ya! Por ahí he venido y por ahí es donde me voy, ¿no? Guardo de tanto en tanto Porque este fuego me crashea Y... No me fío Me ha sido una mierdacita Pero además de nada, de nada Y... ¡Oh, Dios! Adriana... ¡Adiyana! ¡Adiyana! ¡Evan! ¡Gracias! ¡Adiyana! ¡Adiyana! ¡Gracias! Tengo información, Elf, y lo vendré para mi vida. La locación de Daenerys. ¿Qué bien me haría? Me gustaría que lo perdiera a su papá. Tienes una herida. ¡Está vivo! ¿Quieres recuperar tu vida? ¡Déjame ir! Y te diré dónde está. ¿Qué? Podría mentirnos. ¿Tú decías que Fenris es Yorco? ¿Tú decías que Fenris es Yorco? ¿Era nombre es Virania? ¿Sea en Carinas, sirvió un magister por el nombre de Eremon? ¿Es un servante, no un esclavio? ¿Era no es un esclavio? Yo creo en ti. ¿Está bien? I feel like Penrith Y nosotras somos una maga. Y Fenris ha ayudado del grupo. Va a estar más complicado de lo que yo pensaba ligarnos a Fenris. Vamos a ir primero a la clínica de Anders, ¿vale? Que lo de un trago amargo... me suena a... no sé. A que va a suceder algo. Y no sé, no sé. A ver, antes que nada. Diario, por favor. Traba principal, vale. Compañeros, un trago amargo. Fenris ha marchado y ya no está en su casa. Vuelve a tu mansión de la otra ciudad para descubrir más. Aya Madera ofrece la tatuilla de Aya Amneri. Y para Anders. El hijo metido al volario. Ok. Vamos a hablar con Anders. Hola, Anders. Hola, Anders. Hola, Anders. ¿Liberanos, Liberanos? ¿Liberanos? 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 No vamos a coquetear. No vamos a coquetear. Nuestro destino está con Fenris. Los gatitos y las vírgenes. No he noticado demasiado de ellos en Kirkwall. Y menos cada día, lo supongo. Me aprecio el don. Tal vez, un día pueda volver a uno como significativo. Muy bien. La verdad es que es una pena que se siga persiguiendo en estas circunstancias, ¿no? O sea, el mundo está lo suficientemente mal como para perseguir a los magos y condenarlos. Igual que los magos y esas cosas. O sea, quiero... Venga. ¡Hala! Estuve diciendo que está mal por parte de... Vamos a ir a... El polio negro, la choza de Meryl. Está muy mal por parte de los magos, ¿no? Seguir dejándose llevar por el poder y las ansias, ¿no? Hasta el punto de convertirse, pues eso, ¿no? En engendros. En... Sí. En... ¿Cómo decirlo? En abominaciones, ¿no? Pero también está por parte de los templarios mal el hecho de seguir condenándolos, ¿no? Porque muchos magos no son malos. Nosotros no somos malos. Tengo algo para ti. Oh... ¿Has conseguido esto de Master Island? Parece que es el trabajo. No. 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 Nah, no. 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 Lo tengo que estar con mías. ¿Por qué? Verdad? Es una desayuna que tengo que lo daré a ver en cualquier caso. Bueno, pues nada Vámonos a nuestra choza Hola Fenris Oh, qué bueno Estaba preocupada por ti ¿Querías eso? ¿Qué quieres? ¿Y no te dejará hasta que no acabes con ellos? No es una cara ¿Acabo de meterlo en la friendzone? O sea, quiero decir, acabo de meterlo en la friendzone, ¿no? Le acabo de decir que somos amigos Acabo de meterlo en la friendzone ¿Qué misión tengo? Habla con Fenris ¿Qué misión? Ah, vale, joder La de las DLCs No tengo nada, ¿no? Vale Me lo dices o me lo cuentas Hola Mavari Eres un buen Mavari ¿Quieres un peto? 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 Ah, Mavari Pues nada, vamos a hablar con Fenris Mansión de Fenris ¿Se ha dado la bebida? Va clarísimo Cuéntame lo que quieres Oh, Dios Yes it's true There are few pleasures greater than speaking with a beautiful woman What? Do you know what? The Imperium and the Qunari have fought over the island for centuries now I was there with Daenerys During a Qunari attack I managed to get him to a ship But there was no room for a slave I was left behind I barely got out of the city alive I finally got out of the city alive I thought Daenerys consider you valuable He wasn't ¿Qué quería? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo conseguí think about it? ¿Te arrepientes de matarlos? Odio Svengis ¿Por qué no te fuiste antes? Por eso cuando ellos te enseñaron escapastas, ¿no? Todos los escapados piensan así Por lo que tengo que sentir Oh Dios ¿Lingus? ¿Lingus? Si hubiera alguien antes, no tengo la memoria de eso ¿Y después? ¿En serio? ¿Cuál es la memoria de el silencio? ¿No? ¿En serio? ¿No? ¿Ahora? ¿En serio? ¿No? ¿Ahora? te has caído pues nada a ver que ir dejándolo por aquí haré seguramente fuera de cámara la misión secundaria de los contenidos de Herbolario de los cometidos de Herbolario perdón y en el próximo vídeo pues seguramente ya continuemos con lo que es la historia principal la de los Kunari y los polvos negros así que nada espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo chao chao